Tapado para que no le tiren nada, va a pegarle Quintero, al centro de Quintero, al primer palo, devuelve, le va a quedar otra vez al colombiano, va a sacar otro centro, le pegó al arco, que pedazo de gol mamita mía, gol, Quintero. La tiene el colo Gil, se le muestra a Lione, va a la pelota para Lione, Agustín a Lione al arco, gol, Canacha, gol, de central.